Bueno, pues como veis he venido a mi agrupación a votar. También os puedo decir que se han constituido todas las mesas electorales sin ningún problema en absoluto. Va todo con mucha normalidad. La gente está votando y participando, que es lo importante en este día. Y yo sí quiero en este momento hacer un llamamiento específico a todos los militantes socialistas vascos para que acudan a votar. Porque es muy importante que validemos con nuestra participación este procedimiento que es radicalmente participativo y democrático y para que se consolide. Y por lo tanto aprovecho esta ocasión especialmente para llamar a todos los compañeros y compañeras a que vayan hoy a votar a todas las agrupaciones locales. Porque en realidad hoy es un día de alegría y de fiesta. Parte artzako de llorduan, Idoian, gaurriquitamezuna. Bai, egun oso berezia da guretzat eta parte artzea oso garrantzitsua da, procedura honetan. Eta horreza gaitik dei berezi bat egiten dut, alderdikide guztiei joaniko boskatzera gaur bere euren agrupazioetara. Eta beste alde batetik esan behar dut baita ere dena normaltasun osos joan dela maiak eraikitze momentuan. Eta orduan, parte artzea normala izaten ari da eta espero dut dana ondo amaitzea gaur eta gabean jakitea. Nortzu gizango dira idazkari nagusiak lurraldeetan eta nire maitza baita ere. Sozaitu gauta de Bakarra, kasuenetan, diartik aurrera ser, sozantaritzaren enguruan, sozera aurrera txekomotan saldo? Ba, begira, gaur da parte artzea momentu ba eta hortze geratuko naiz, ez? Bi har izango da, beste egun bat, dia idazkari nagusi bezala, diseinatu beharko izango dut zein esekutiba eta zein idazkariak izango dut mirikin. Eta hori izango da bi har kolana, baina gaurkoa da parte hartzea eta boskatzea. Eta hori izango ikusten gertzea. con Artur Mas, porque estas reuniones tienen que ir precedidas de trabajo técnico, de labor de cocina, para realmente que en esa reunión se desatasquen los asuntos. Espero que haya servido para eso. Lo veremos en los próximos días. Si no, sería simplemente una foto y una pugna entre nacionalistas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?